Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Cero, continuamos con la segunda balota, es la número... Dos, tercera balota corresponde al número... Tres, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy, repite el número tres. Tres, cero, dos, treinta y tres, es el número ganador para la noche de hoy, jueves, 10 de febrero del año dos mil veintidós. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el Super Chontico Millonario Noche. Hasta pronto.